Y el día de hoy estamos en la casa de campaña del primer candidato independiente a la presidencia de la república. El doctor Nery nos da en primicia la primera entrevista y estamos muy agradecidos con él de que nos reciba aquí en la casa de campaña justo al terminar la rueda de prensa. Doctor Nery, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ah, pues muchas gracias a ustedes por la entrevista. Oye, en la rueda de prensa te hicieron una pregunta, creo que fue la prensa internacional precisamente, hablando de que tú prometes que de ganar la presidencia regresarías a algunos estados que vendió Santana a Estados Unidos. Dime, ¿es cierto esto? Así es, yo regresaría del estado de Texas a México para que las causas del agua deben de regresar a su cauce. Ahora, sabemos que hay algunos americanos, entre ellos Donald Trump, que se negarían a hacer esto o que dirían en qué estatus legal quedan. ¿Tú los podrías hacer mexicanos o cómo serían? No, 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 de ninguna manera podían ser mexicanos o americanos como ellos quisieran, ¿verdad? Ahora, también me preguntan que en esa nueva frontera harías un muro para que no se quieran cruzar los gringos para acá. No, no necesariamente, no necesariamente no, no sería ningún muro. De hecho, no debe haber fronteras, o sea, en Europa tú pasas de un país a otro y adiós, va y no te piden ningún papel ni nada, absolutamente nada. Me dijeron que los zapatos precisamente que traes hoy los compraste en Italia, ¿has andado por allá? Ah, sí, fui hace como 15 días, me invitaron a Italia y me compré unos zapatos exclusivos porque ahí te hacen los zapatos, pero no, hombre, te quedas sorprendido cómo te los personalizan y los hacen el color que tú quieras. Exacto, porque ese color realmente no lo habíamos visto. Otra de las cosas que se tocó en la rueda de prensa, la cual estuvo muy interesante, fue que en tu mandato se van a permitir las tranzas, pero quiero que me digas cómo lo manejarían. Bueno, los moches, acuérdate que los moches no se van a poder evitar, pero acuérdate que se le puede seguir, la huella del dinero se le puede seguir aquí y en China, o sea, es un dicho coloquial, pero podríamos aceptar los moches, pero tendrían que ir a la beneficencia pública. Aquí hay mucha gente con muchas necesidades, o sea, aquí en Nuevo León, yo he ido al sur del estado y hay gente que aún no trae zapatos, no conoce ni los zapatos, o sea, una cosa de no creerse, ¿verdad? Tanta riqueza que hay aquí en Nuevo León, pues lástima que se lo hayan llevado el anterior, se haya llevado parte de eso, ¿verdad? Ahora, otra cosa que nos llama la atención es que aparentemente, como si fuera una copia, discúlpame que lo diga así, pero sabemos que te vas a manejar a partir de ya en un Volkswagen durante toda tu presidencia, el cual lo estamos ya viendo. Dinos, ¿es cierto esto? ¿A qué se debe? Bueno, así es, el Volkswagen es muy económico y aparte puedes usarlo de carbón o full injection, de las dos formas, y súper económico. Y también para que la gente vea que en este gobierno no va a haber cosas bajo la mesa, ¿no? Pues no va a haber ostentaciones sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que se compra un McLaren o un Ferrari o un Lamborghini, no, aquí no se diría esto. Todo el gabinete va a andar en bocho. Ok, y por último, para cerrar esta primera entrevista, porque vamos a tener varias, aquí en Mister Polímero Comunicaciones, me dicen que a partir de ya también se está aceptando cualquier ayuda económica para la campaña, dígase, hablaban inclusive de chatarra, de microondas descompuestos, dime, ¿es cierto esto? Ah, así es, muy pronto les voy a comunicar a los centros de acopio para recibir, le voy a hacer, es una copia de Tata Cárdenas, allá para poder expropiar el petróleo, aceptaron oro, plata, brillantes, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, pero principalmente oro y plata, ¿verdad? O sea, yo voy a aceptar chatarra y les voy a decir muy pronto los centros de acopio donde van a estar y otra cosa muy importante, que voy a hablar con centros comerciales para que pongan bastidores y ahí mismo vacíen la chatarra y los voluntarios que quieran ir a separar la chatarra, ellos mismos las van a vender y me van a depositar en una cuenta lo que ellos quieran, o sea, no va a haber desconfianza, es lo que debe haber en México, ¿verdad? Excelente, pues yo te felicito, doctor, por esto que te acabas de decidir, es algo que es difícil, yo lo sé, no es fácil ser independiente, yo sé que muchas veces no ayudan, ahora bueno, ahora ya se abrió un poquito más con lo del Bronco, Nuevo León, que pues ganó y es independiente y yo creo que eso le da también seguridad a la gente para seguirte y apoyarte. ¿Qué te parece si para terminar esta entrevista vamos con unas cápsulas que grabamos donde ya hay gente que te está apoyando para ver qué es lo que opina? Bueno, principalmente les quiero mandar un saludo a las personas que me han escrito, por medio de las redes sociales de Argentina, de Miami, de San Francisco, de muchas partes, de Alemania sobre todo, pues estuve ya por Alemania y me quedé sorprendido en un campo de melones donde ahí no hay quien los venda, está la caja con dinero y ahí tú los compras y tú te das la feria y, o sea, imagínate la educación y cultura que tienen en Alemania. ¿Tú crees que eso lo podríamos copiar aquí en México? Claro que sí, porque aquí faltan oportunidades, faltan oportunidades, falta inversión, mucha inversión, nada menos yo tengo un químico, ¿verdad? que ese químico aparte de limpiar no hay ningún problema porque hasta te lo puedes tomar, o sea, no existe ningún, en todo el globo terráqueo no existe ese tipo de químico que limpia y es un químico neutro. ¿De dónde salió el químico, perdón? Bueno, lo que pasa es que ya en otros videos yo manifesté que estuve muerto y fui ante la presencia del Señor y Él me dio la oportunidad de regresar, pero antes yo pedí conocer otras civilizaciones y conocí muchas civilizaciones y traigo la energía del futuro, la comida del futuro, principalmente la cura del cáncer del futuro, la azúcar, la alta presión, todo eso, o sea, y existe aquí en la Tierra, o sea, lo podemos, no más es cuestión de ir al mercado, a cualquier mercado, agarrar la medicina natural del futuro, que te voy a decir cuál es, es la cebolla, el tomate y el plátano, o sea, es una cosa que nosotros nos podemos curar hasta el cáncer con eso. Mucha gente le gusta el plátano. Sí, así es, pues en licuado en las mañanas la gente lo acostumbra. Sí, mucha gente, pero bueno, te agradezco mucho, doctor, esta primera entrevista de muchas más que vienen para que la gente esté pendiente aquí en Mr. Polímero Comunicaciones y además también invitar a cualquier otro candidato independiente que siempre Mr. Polímero Comunicaciones tiene la puerta abierta ahora sí que para todas las personas. Vamos con unas cápsulas que grabamos previamente de cómo la gente ya está apoyando al doctor Nery. Y bueno, estamos aquí con un ciudadano común y corriente, o más corriente que común, desde el automóvil oficial del doctor Nery. Nazario, platícanos, ¿por qué estás apoyando al doctor Nery? Ah, porque es una persona auténtica, es un ciudadano común y corriente y tiene oportunidad y tiene todo el derecho de ser candidato a la presidencia de México. ¿No crees tú que el haber muerto y resucitado le dé cierta ventaja sobre otros candidatos? Ah, definitivamente, porque nos va a traer ideas del más allá y del más acá y los podemos aprovechar aquí para el bien del país. Excelente, bueno, ya ve cómo hay ciudadanos apoyando ya al doctor Nery. Déjeme ir con él porque hay una última pregunta por redes que me llamó la atención y quiero hacérsela directamente al candidato. Y estamos en el vehículo oficial que va a utilizar el doctor Nery en su campaña durante la presidencia. Por si usted lo ve en la calle, lo salude. Doctor Nery, antes de terminar, ahora sí que esta entrevista, llegaron por redes sociales unas preguntas y la que más me llamó la atención es, en caso de ganar la presidencia, ¿cómo controlarías el negocio de las drogas? Bueno, mira, la droga se tiene que legalizar forzosamente, ¿verdad? Pero ya no habría la venta de mano a mano, sino que habría unas maquinitas y les daría trabajo a los narcos, ¿verdad? Les daría trabajo y ganarían más y no se andarían peleando por su zona o por su capacidad de venta o simplemente ellos tendrían que cuidar las maquinitas, surtirlas, sacarles el dinero y el dinero es para ellos. O sea, claro, van a pagar un impuesto, pero la maquinita tendría una especial para que separara el impuesto de las ventas de las drogas. Excelente, bueno, pues agradecemos mucho que nos acompañaran en esta cobertura especial en el destape del doctor Nery como candidato independiente a la presidencia de la República. Soy Ediberto Sanmiguel, Mr. Políbero, agradezco enormemente estos minutos que pasó con nosotros y por supuesto que Dios, que Dios lo bendiga.